Buenas noches amigos, hoy quiero hablarles de esta super escuela de mundo marketing una escuela de negocios online que todos necesitamos realmente estoy maravillada porque yo llevaba mucho tiempo en internet con diferentes mentores, con diferentes cursos he pagado diferentes sumas, he estudiado acá, he estudiado allá pero realmente en esta escuela lo que he aprendido que solamente llevo 3 meses es maravilloso porque ahora tengo una estrategia de marketing ahora estoy haciendo campañas de pago, campañas de tráfico por internet y realmente he conseguido suscriptores, he conseguido prospectos es algo realmente muy importante además, que es lo más importante en esta escuela tenemos dos mentores a nuestra disposición estas personas se llaman Mireya y Vladimir ellos son muy dedicados todo el tiempo están ofreciendo contenido de valor usted no va a estar solo siempre tiene una mano amiga que lo está acompañando y lo está apoyando además ellos tienen un lema ellos no quieren que las personas seamos, sus estudiantes seamos televidentes eso es muy importante o sea que usted, ellos consideran que debemos poner en práctica todo lo que nos colocan ellos a nuestro servicio y realmente es bastante material usted puede sentirse abrumado cuando llega a la escuela porque encuentra muchas cosas que quisiera usted mirar pero realmente ellos mismos nos van dando los pasos que debemos dar un paso a paso para poder ir avanzando y no perdernos en el camino para realmente llegar a tener resultados muy pronto yo estoy muy contenta porque además con un esfuerzo adicional que hice tuve la oportunidad, la gran maravillosa oportunidad de estar participando en su primer bootcamp esto es un entrenamiento intensivo de cuatro semanas llevamos semana y media y realmente hemos trabajado bastante y déjeme decirle que lo que hemos avanzado en esta semana y media ha sido muchísimo yo he aprendido muchas cosas que no tenía la más remota idea y verdaderamente esto va a servir para que mis negocios sean un éxito en los próximos meses con este entrenamiento del bootcamp que es de cuatro semanas garantizamos que seguramente vamos a avanzar lo que podríamos estar tomándonos aproximadamente seis meses así es que amigos si aún no han sido partícipes de esta maravillosa escuela los invito a que tomen este paso y esta escuela les va a servir para llevar a cabo cualquier negocio en internet sea de ventas, sea de multinivel, sea de afiliados, en fin para cualquier tipo de negocio que usted quiera desarrollar en internet esta escuela de marketing va a servir de soporte además usted tiene derecho a unas asesorías que se pueden programar directamente con ellos esto es algo que usted no tiene en muchas partes porque usted no paga, usted queda solo cuando paga su membresía y ya después se olvidan de usted seguramente le prestan atención mientras usted entra a un determinado lugar ellos no lo dejan solo así es que amigos a compartir aquí con Mireia y Vladimir en Mundo Marketing, Escuela de Negocios Online los espero para que sean parte de nuestro equipo y de nuestros compañeros Dios los bendiga, buenas noches y